Muy buenas aquí que hay inmersos a los mandos, estamos en Assetto Corsa, oh yeah baby Vamos a jugar una partidita con este Ferrari F400 si no me equivoco Oh damn, mira como ruge, mirad eh Oh damn, ruge, ruge bien, ruge bien Venga vamos a darle, es un time attack igual que la ultima vez Ahí vamos, vamos allá Estamos en Monza, un circuito italiano si no recuerdo mal Este circuito si que lo he probado varias veces Y la verdad es que es un circuito muy muy rápido, me asombró y toda la rapidez que llegas a alcanzar con estos coches Vale pues ya está, vamos allá a darle rápidamente Puta, me está vibrando el volante que da gusto eh, madre mía Es un circuito que puedes llegar a sobrepasar el límite de... De... ¿Cómo se llama eso? Uh damn Puedes llegar a sobrepasar el límite del coche fácilmente Vale, me cago en la madre que... Adiós Un raguñito al Ferrari 400.000 euros, casi nada Venga vamos a darle que esto recto, todo recto Cuidado con las curvas que no son muy cerradas Pero puedes, si vas muy rápido te puedes salir fácilmente Y puedes, porque es un accidente de esos que dices Uh damn En cuarta se hacen casi todas las curvas bien Con este coche Bueno, como veis me he puesto la trazada El otro circuito fue muy yolo El hacerlo sin trazada Era la tercera vez que cogía el volante Y fue de esas cosas que dices Why not Vale pues nada Esto es la primera Cuidado con los pianos Porque este circuito Monza te echa hacia afuera con los pianos Así que tienes que tener mucho cuidado Sobre todo si vas con volante Que susto me dan las rayas esas Que te dice que frenes poquito Lo bueno que tiene este coche Es que frena una verdadera aberración Frena muchísimo Le doy, le doy, le di Bueno pues Simplemente quería comentaros Una cosita que Que mal, que mal, que mal Madre mía Papá por favor repárame el coche Bueno no ha pasado nada No habéis visto nada Yo creo que llegamos al próximo punto Bueno os quería comentar una cosita Primero que he adquirido un volante G27 Y la segunda es que Pues que me está gustando mucho este juego Llamado Assetto Corsa Seguro que lo conocéis Los que Los que os gustan los simuladores No llego, maldición Bueno pues se ha acabado este Time Attack He dejado el coche guapo guapo Pues nada simplemente os quería comentar Pues eso que A partir de ahora os voy a empezar a traer Vídeos de coches A ver como me lo hago Porque bueno como habéis estado viendo El micrófono no está encima de la mesa Si no hubiera sido un Caos bastante grande El volante vibra una verdadera aberración Y sobre todo los Cuando lo atas y tal Hay veces que se sueltan las Las pinzas estas Que van como hundidas No sé si lo habéis visto alguna vez El G27 Si no buscarlo Tiene como una especie de pinza Y hay veces pues que Se suelta y suena un ruido Muy extravagante A ver A ver si lo puedo hacer Bueno suena algo como Esto Bueno pues nada simplemente Tendréis otro vídeo hoy Más tarde Supongo No lo sé Porque ahora tengo que irme a trabajar Y no sé que A que hora volveré a casa Así que bueno yo intentaré Tener estos dos vídeos para hoy A ver si puedo Así que nada chicos Yo me voy a dejar por aquí Así que chao chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like